Maniáticos adictos al cine, bienvenidos a otro video de Cine Maniátic MX video en el cual vamos a hacer un pequeño unboxing de un regalo que de hecho me llegó desde diciembre y desde ese momento no lo he abierto hasta ahorita porque quiero que lo vean conmigo, quiero que lo aprecien y quiero que compartan mi felicidad antes de empezar con el unboxing tal cual, voy a hacer un pequeño anuncio me van a ver con la misma ropa, o sea esta sudadera, en este y en el siguiente video porque esta es una serie de unboxings los cuales voy a grabar el mismo día entonces van a ver tanto este pequeño Thanos como otra sopresita que tengo ahí pero ahora de Star Wars y tenemos este Thanos de la serie Titan Hero Power FX que es muy muy padre, está muy chido, o sea fue un regalo de navidad como les digo y pues hoy lo vamos a abrir, lo vamos a ver, lo voy a sacar de su empaque para que pues lo apreciemos tal cual, que funciones trae y que tanta movilidad tiene el Titan Hero de Thanos ¡Suscríbete! 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 Bueno, para empezar pues el Thanos así en su cajita lo pueden encontrar en cualquier tienda departamental o comercial, incluso en mercados de juguetes como lo viene siendo pues Walmart, Mega, etcétera ahí lo pueden encontrar y bien, bien, acá atrás trae un pequeño intro, por así decirlo, una pequeña explicación mejor dicho, cabe resaltar que este Thanos es el de Avengers Endgame no es el de Infinity War, este trae la armadura de Endgame y por acá atrás dice, el malvado Thanos utiliza el poder de las gemas del infinito para imponer su versión del orden en el universo Titan Sirius y también dice, busca también las figuras de War Machine, Hulk, Capitán América y Iron Man respectivamente de este lado tenemos el Titan Hero de Capitán América que es el que trae esta pequeña pieza que es para que los FX puedan realizarse no sé si conozcan los Titan Heroes pero si no les voy a explicar, cada una de estas series, por eso se les llama series viene conformada por diversos juguetes, en este caso este Thanos que es esta figura y por las demás que vienen en la parte de atrás pero solo una de estas figuras, en este caso aquí el Capitán América como nos lo deja ver aquí, trae esta pieza para que todos puedan hablar, interactuar si yo le logro colocar esta pieza al Thanos, él va a interactuar y va a hablar lo mismo con Iron Man, War Machine, Hulk, etc. igual que el Capitán América de este lado solo tenemos una imagen grande de el gran titán loco y en la parte de atrás nada, en la parte de arriba el logo de Avengers y pues una de las fotos de Endgame ayudados con una navaja tengan cuidado niños en casa, si usan navajas o mejor que los ayude en adulto para abrir esto yo acá lo voy a abrir con mucho cuidado no nos vamos a atasajear, verdad y pues saben que soy bastante, bastante pisquilloso en la cuestión de las cajas guardo todas las cajas de todos los productos que tengo de todos entonces vamos a tratar de no maltratar la caja porque igual y lo vuelvo a colocar en su caja simplemente lo voy a sacar para que ustedes lo vean entonces aquí viene Thanos vamos a dejar por aquí la caja y bueno este es el Thanos aquí lo vemos todavía entre comillas empaquetado viene con unas ligas son ligas si son ligas vamos a liberarlo de aquí de la parte de arriba para poder abrir aquí y igual ayudados de la navaja vamos a retirar las ligas como les dije con mucho cuidado inclusive de no dañar la pieza de no dañarnos a nosotros y de no dañar la pieza que en este caso es Thanos a ver por acá perfecto entonces una vez liberado Thanos dejamos la cajita por acá y podemos apreciar al gran titán una armadura wow miren yo la verdad esperaba que el Thanos en sí las piezas de Thanos estuvieran rígidas pero la verdad es que no están bastante frágiles bueno no frágiles bastante fáciles de mover vamos a verlo más de cerca aquí es donde como les comenté en la caja vamos a tomar la caja un segundo el escudo del cap entraría en Thanos en esta parte de hecho trae el guantelete que usaría él en Infinity War y de este lado también en la parte trasera trae la entrada para colocárselo los ojos de Thanos no me gustan del todo voy a tratar de acercarlo a ver si enfoca para que lo vean a ver si enfoca para que lo vean mejor no me gustan del todo porque se ven extraños se ven como no sé un punto negro o algo así a ver vamos a ver los movimientos la cabeza se mueve sin ningún problema hacia los lados un poco hacia arriba y un poco hacia abajo esta parte de aquí la parte que trae voy a mover un poco los brazos la parte que trae aquí es flexible está como no sé cómo llamarla como no sé la verdad es que no sé cómo se llama lo desconozco y no quiero errarle es movible entonces está padre a ver los brazos cumplen la función de moverse hacia enfrente hacia atrás hacia arriba y hacia arriba es todo porque si yo levanto la mano así pues por esta parte de la armadura no puede levantarlos más lo mismo hace el otro y bueno el puño solo se mueve un poco se mueve muy poquito aquí lo vemos o sea si da la vuelta completa pero es limitado vamos a levantar un poco más los brazos de Thanos en las piernas lo que son rodillas y pies no tienen movimiento pero esta parte sí y de hecho vean a esto me refiero con que es flexible el Thanos levanta el pie entre comillas y pues se mueve esto y lo vuelvo a bajar y está bien para atrás no se mueve porque aquí en esta articulación trae esta parte y no logra moverse para atrás pero igual el otro a los lados un split de Thanos y para la parte de enfrente igual también es movible esta parte como les comentaba para que Thanos pueda moverse con mayor libertad y pues los niños que lo usan para jugar yo niño de 22 años lo uso de coleccionable verdad pero los niños que sí lo usan para jugar pues lo puedan mover esta mano como les comenté sí se mueve pero lo que me llama la atención es que la del guante del infinito no supongo que para respetar más la estética del guante no se mueve es una figura bastante bonita me gustó mucho y la verdad si tuviera la oportunidad de tener toda la Titan Series de este personaje bueno de Avengers Endgame me gustaría para poder ponerle la pieza y que interactuaran todos los personajes y eso me gustaría mucho mucho sería muy padre pues este es el pequeño Thanos vamos a colocarlo ahorita ya en exhibición aquí en mi cuarto como recordarán pues tengo muchísimas cosas aquí ya no tepo pero lo voy a colocar de nuevo en su caja y lo voy a colocar en exhibición por así decirlo magnéticos espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí me gustó abrir ya por fin mitanos les digo que tengo desde el veintitantos de diciembre sin abrirlo entonces me gustó bastante está muy padre y la verdad pues es bastante recomendable el producto tiene una un acabado bastante bueno en pintura y bastante bueno en articulaciones y bastante bueno en todo o sea tiene incluso respeto a estas líneas de la cara que tenía Thanos incluso en los brazos también tiene estas líneas que tenía el gran titán espero les haya gustado este video mi nombre es Raúl Reina vivan cintián y en el cine nos vemos en el siguiente video de Cinemaniatic MX cuídenseme mucho